Se da la partida de Clásico, República de Venezuela. De inmediato busca la punta por el medio Popular Store. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera, Boyardo que iguala y domina. Boyardo adelante, segundo Popular Store. En el tercer puesto, Jaguar Star. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia a Guaro Sain. Luego dejaron a Letour de France. A continuación, marcha Dardano. Luego viene ubicándose Telere. Más atrás ha quedado Gosec. Pasan por el poste de los últimos 700. En la punta ha quedado Boyardo. Boyardo adelante, segundo va quedando Jaguar Star, tercero Popular Store. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo, Guar of Sain. En el quinto puesto, Letour de France. Luego lo hace Gosec. De esta forma, van ingresando a la recta final. Boyardo, Popular Store y encima Jaguar Star. Faltando 250 para la meta. Dardano con ligera ventaja. Jaguar Star que asoma por fuera. Último 200, Jaguar Star ya entró a dominar. Jaguar Star un pescuezo. Ventaja Dardano en el segundo lugar. Tercero Popular Store. Jaguar Star en la punta. Jaguar Star con ligera ventaja. Allí en la meta, segundo Dardano en línea con Popular Store. Luego remata muy cerca, Letour de France, junto con Rodil. Gana la décima carrera del programa. El número 10, Jaguar Star con José Montesa.